Padres de los menores detallaron que durante las últimas semanas el tratamiento para esta enfermedad fue paralizado por falta de ciertas medicinas. Informaron que se han visto en la necesidad de comprarlos a un monto exagerado en otro país, teniendo que pagar en muchas oportunidades en dólares. Los medicamentos como tal que nosotros hemos salido a buscar a otro país es como el caso de la mecatopurina, el cardiosane, cardioplatino y otros medicamentos de otro tipo de pacientes, en este caso que son pacientes míos, de mi hija es hematólogo, aquellos son oncólogos que también parecen de la misma, que no sé los nombres exactos de esos medicamentos. Y carecemos de todo tipo de servicios, medicina, funcionamiento como tal, no contamos con ascensores, alumbrado público exterior, baños en mal estado, el servicio de comida pésimo y sobre todo insumos. Sin embargo, el secretario de gobierno, Ebencio Gallardo, el cual fue el encargado de recibir el documento, dio a conocer que el gobernador del estado, Aristóbulo Isturis, ya se encuentra realizando las gestiones para mejorar el estado del hospital. El mismo mejoramiento del RACET y el área de emergencia, todos los esfuerzos que se han hecho, el aumento del número de quirófano, el aumento del número de cirugías mensuales, todo eso es producto de una política del gobierno regional que denota una preocupación por el tema de la salud. Por otra parte, dieron a conocer que debido a la escasez de los medicamentos, los doctores se han visto en la necesidad de aplicar el tratamiento incompleto. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.